Nos encontramos con el famoso... ¡Mala! ¿Quién va a ser, hermano? ¡El Diego, hermano! ¿Quién va a ser, hermano? ¡El Diego, papá! ¡El Diego, hermano! ¡El Diego, loco! ¡El Diego! ¡El Diego, este! ¡El Diego, papá! ¡Me llena de lágrima, mirá, mirá! ¡Me traen lágrimas! El domingo pasado, así, bum, 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 las lágrimas, así. ¡Ese es el hermano de toda la vida, de toda la historia! ¡El Diego, hermano, y no Maradona! ¡Acá, papá! ¡Acá, chabón! Pelusa, te amo, acá te llevo en el alma, papá. Este es el más grande. Este es el ajófero argentino. Con el tobillo, así, con Brasil, y es así. ¡Cani! ¡Cani! ¡Cobre! Se mezclaron los del Mundial 90 con el 94. ¡Cani! ¡Cani! El futbolero no entiende, hermano. El futbolero no entiende. El futbolero no entiende. Acá, papá. Aguanta el futbolero. Bueno, un abrazo, el futbolero. Un abrazo de Luca. ¿Cuál es la música? No, ni un pego, si se regaló, papá. ¡Chacu, chacu, chacu! ¡Está bien! ¡Está bien! No, pero si me digas, palo, me padeco el pelú. ¡Está bien!